Poco antes de las 10 de la mañana ha circulado el primer coche por esta Alaba 2620 después de haber acometido las obras para remodelar un tramo que quedó sepultado bajo la tierra el 30 de enero del pasado año 2010. Hace más de un año que esta carretera que une Aramayo con el Alto de Va quedó inutilizada por unos desprendimientos provocados en parte por las lluvias, en parte por las obras del tren de alta velocidad. Desde entonces los vecinos de Aramayo han tenido que hacer uso de unos viejos caminos y carreteras no acondicionadas para llegar hasta Rasate. Cabe destacar que buena parte de los 1.500 habitantes de este valle trabajan o estudian en el Alto de Va. Según los datos de la propia Diputación Alavesa por esta vía transitan entre 2.300 y 2.500 vehículos de media cada día y el 4% del tráfico es pesado. Durante este tiempo los vehículos se han visto obligados a desviarse por los barrios de Suña, Uncilla, Zabola y Azcuaga, alargando su viaje 6 kilómetros por una carretera montañosa con las consiguientes molestias e incomodidades. ADIF, la encargada de las obras del TAF, asumió el acondicionamiento de ese desvío que se ha usado hasta ahora y de la construcción también del nuevo tramo de carretera en la ladera del valle opuesta al lugar del desprendimiento. Para tal efecto se han construido dos puentes que permiten cruzar el río. Además se ha asegurado el terreno para evitar nuevos desprendimientos. Desde la Diputación Foral de Alava que ha supervisado la obra se han felicitado por la esperada apertura. Yo como obras públicas no tengo sino que agradecer la comprensión que la mayor parte de los vecinos han tenido hacia esta obra y junto con ellos pues felicitarnos de que por fin ese tránsito por esa carretera se recupere ya con normalidad. Y bueno, eso evitará muchos trastornos a los aproximadamente mil vecinos de Aramayo que diariamente transcurren entre Guipúzcoa y Álava y por fin se va a aprobar un tramo, se va a renovar un tramo de carretera pues muy necesario para el uso diario y disfrute de los vecinos de Aramayo. El nuevo tramo cuenta con un doble carril de 3,5 metros de ancho cada uno y arcén de 1,5 metros. Cuenta además con una doble curva, una recta de 49 metros de longitud, rasantes de entrada y salida y cruza el río en dos ocasiones. En su construcción Adif ha invertido algo más de 13 millones de euros. Los vecinos han respirado aliviados al ver que por fin quedan retiradas las vallas que les impedían el paso. Pero quieren una indemnización por lo ocurrido que han estimado en un euro por kilómetro de más que han tenido que recorrer en este último año. Esta reclamación ha llegado ya a la Diputación Foral de Álava que la estudiará pero entiende que es a Adif a quien se tienen que dirigir para reclamar daños y perjuicios.